Contando sus proezas Conocedor de frases y de modales De la jerga culera del arrabal Les contaba combates fenomenales En que siempre jugaba rol principal Pero cayó una noche un veterano Cuando este hacía los puertos de pollatín Y arrancó la careta al falso guapo Dejándole la propia de balanderín O cebabas el mate en una timpa En la cueva tenía dos malitos Y fuiste mandadero a los capiolos Y venís a una conterra de gran matón Te llamaban el ganso porque diotario Tenías bien ganada la credencial Y tu chanza mejor fue que el prontuario Por ladrón de gallinas en un corral Y a rematar la suerte cayó al boliche La mujer del famoso as de cartón Y diciéndole fiera, raja pa' adentro Más remedio en la pieza Más remedio en la pieza, cuida el bullón Y el que contaba sazañas entre infelices La rañida pelea que dominó Murmurando entre dientes repumpunea Se nos vemos más guapo, viejo Que le vaya a hacer Todo a cabo Suscríbete al canal